Muy buenas chavales, es Caramelo y estamos en Ramey Musicch Hace escasos minutos, de hecho hace como veis 3 minutitos justamente como vemos por aquí Han sacado nuevo trailer cinematográfico de la escuadra, bueno creo que la última escuadra que quedaba por descubrir La escuadra de Red Hammer, Martillo Rojo, vale? Es una escuadra que, alerta spoiler, vamos a tener, creo que el pase de batalla va a ir orientado hacia ellos Vale? Porque esta escuadra, bueno si esta escuadra como tal ya estaba, bueno ya estaba filtrada hace un tiempo Y vamos a tener bastantes cosas de ellos, vale? De hecho todo su uniforme como tal es un uniforme así rojo y cositas así rojas Vale? Pero bueno, vamos a ver el trailer como siempre digo, por cierto estamos en directo con Drops Por si queréis venir a verme, Caramelo oficial, vale? Sin más, en Twitch Vamos a hacer como siempre, vemos el trailer del tirón y luego comentaré cositas Por cierto, que son las escuadras, esto es un equipo de Rainbow Six Siege como tal? No es un equipo donde juegan entre ellos, como lo dicho, G2, Faze, Coit, no Las escuadras son equipos dentro del juego que son historia, vale? Son parte de la historia del juego, por ejemplo están el Heaven que su jefa es Kali Está Goseis que su jefa es Caveira Está también Walgar que su jefe es Doc si no recuerdo mal También tenemos, bueno tenemos por aquí alguno que otro mal, ahora mismo no me recuerdo Bueno, Viper Strike que también es uno de los últimos que hemos tenido Y ahora por último tenemos a Red Hammer, que uno tiene una función dentro de la historia de Rainbow Six Siege, vale? Como tal, esto a nivel del juego no influye creo que en absolutamente nada Pero está guapo, que vaya metiendo un poco de historia Ya traeré vídeos explicando la historia de cada uno de ellos, vale? Y pues eso, simplemente, vale? Pero primero vamos a ver el vídeo y luego comentaremos Bienvenidos a dos años Esta línea de trabajo es peligrosa La mayoría de nosotros han sido cerca de la muerte una o dos o dos Pero aceptamos Cada operación es un riesgo Sabemos el costo cuando nos acordamos Al, algunos de nosotros se juntaron justo por eso ¡Bien! 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 Vale, esto obviamente Me imagino que dirán algo más El día 18 cuando salga la presentación Ah no, la ceremonia de apertura El 17, bueno estaremos igualmente en directo Estaremos en directo hasta el día 19 o así Pero bueno, no dicen nada más Vale, nada más, vamos a ver cositas ahora Como por ejemplo, quienes son los integrantes De este nuevo equipo, vale, yo como tal Me considero team o escuadra Go6, que es la escuadra donde está Presidiendo como tal Caveira, está también Solís, está Knock, un pedazo de equipo de verdad, bueno Vemos aquí que, bueno aparte de muchísima munición Tenemos a Goyo, por cierto De primera he visto Que este equipo es muy Es muy, muy Como el más tocho, ¿no? Como el más poderoso de todos, ¿vale? Tenemos el equipo de De Wolgar, que como tal es como el humanitario El de los médicos, tal Luego tenemos el de información El de espionaje, contraespionaje Que es el de Go6, que está Caveira y tal Luego tenemos el de Viper Strike Que, bueno, yo pensaba que iba a ser como el más tocho La verdad, pero no Tenemos a este Que es como, joder Como los tipos duros, ¿no? Porque justamente la frase que ha dicho al final Dice, este tipo de trabajo es peligroso Es que los veo como unos mercenarios Pero mucho más, no sé Pero todo, dejadme en los comentarios Después de ver este vídeo De qué equipo sois De qué escuadra Tenemos por aquí a Sledge Como estáis viendo Estos son Vale, esto te voy a decir Estos son Pepos Son de lanzagrada de Tachanka De hecho, el que estaba hablando justo al principio Era Tachanka Este que está hablando ahora diría que es Thermite Esto son los Pepos de Ash Hostia, pues Ash En el final se ha decidido Mamá Vale, para el que no lo sepa Cuando empezó el tema del Six Invitational y tal Hubo un desencuentro Hubo, digamos, un altercado Entre Ash y Kali ¿Os acordáis de esa cinemática? En la que Kali disparó a través de Ash Y disparó justamente en la oreja de Ash Y la hirió Luego se pelearon Ash se cabreó Y estaba hasta la polla de todo como tal Kali como tal Formó el equipo de Nighthaven Y Ash se mantuvo al margen como tal ¿Vale? Nighthaven empezó a contratar a gente O a reclutar a gente Como por ejemplo a Ela En la última cinemática que vimos Que justo se enfadó con su hermana Después de la muerte de su padre Pero ahora vemos que Ash Se ha metido al equipo de Red Hammer Vale, si veis cualquier detalle Así, cosas chulas Y también lo comentáis en los comentarios Esto, lo primero que he visto ha sido Digo, estos son los peristiles perforantes de Ash Y efectivamente Las gafas de Zermite Junto al sonido que viene ahora de Zermite Vale Esto no sé muy bien qué es Estos no son los pepos como tal de Tashanka de nuevo Aquí tenemos de nuevo la metraladora de Tashanka La LMG Efectivamente Esto de aquí es bastante importante Ellos dicen que cuando lees un informe de Red Hammer Es decir, cuando tú lees una noticia O cuando lees una operación de Red Hammer No deberías mirar los detalles demasiado cerca Por si te salpica También tenemos por aquí a Kaiz Y yo creo A ver, me lo podéis confirmar Yo creo que Esta es la última escuadra que tenemos en el juego Y que ya están absolutamente todos los operadores Metidos en En las escuadras Porque el último operador que viene ahora En la temporada 1 del año 8 Se va para ¿Para dónde se va? Se va para Vyper Strike ¿Vale? Que es la cuarta si no recuerdo mal Porque tenemos en orden Tenemos a Nighthaven como equipo Tenemos a Walgar Tenemos a Ghost Ace Tenemos a Vyper Strike Y tenemos a Red Hammer Si no recuerdo mal eran 5 La verdad Pero bueno Gente, lo he dicho Voy a traer una historia con Literalmente de todo esto Porque me apetece Y porque creo que es algo necesario Porque muchísima gente no sabe ¿Qué cojones es esto? En plan ¿Cómo que una escuadra? Cuando yo digo por ejemplo Una nueva escuadra llamada Red Hammer La gente se piensa que es un equipo Pero un equipo de competitivo de R6 Personas reales No tiene nada que ver amigo Estás más perdido que el barco de arroz Pero eso también es entendible Porque Yo me entero Porque llevo 8 años en este juego Día tras día Siguiendo absolutamente todo lo que sacan Una persona que acaba de empezar a jugar Una persona que lo ha dejado Durante unos meses Unos años No se entera de mierdas Pero no por su culpa Sino por la culpa de Ubisoft Que te saca una historia cada Bueno Digo a brevas Pero bueno Igualmente amigos Vamos a dejar esto por aquí Seguiremos nosotros en directo Igualmente esto Tras ver todo esto Tengo que decir que sí La verdad no me engañan O sea me parece de los equipos Más Como más agresivos Es que no sé muy cómo explicarlo Pero sí Los equipos más O el equipo más Como Digamos como la punta de lanza ¿Sabes? Veía a Hyper Strike Que era justo el anterior Así Pero no Ahora que he visto ahí Este es como Joder Como que van de sobrao Oye Cuando escuchas hablar de Rehammer Apartate Que te enchufo Literal Pero bueno Amigos Yo no soy de aquí Yo ya he dicho que me considero De Go 6 La verdad es ahí De contrainteligencia Información Espías y tal En la que están Solís Caveira Knock Y hay más gente Pero no me acuerdo A mí esos son los tres Que más me gustan Y ya está Ah por cierto Y Sledge No he dicho nada Pero Sledge también Claro Sledge amigos No he dicho nada Fíjate que ha dicho el martillo De primer plano No he dicho nada tío No he dicho nada Porque me he enfocado En los putos estos Y aquí Vamos a más Pero bueno Amigos Nos veremos en Twitch O si no Pues nos veremos igualmente Bueno aquí está Otro escudo de bollo Nos seguiremos viendo por Youtube ¿Vale? Tenemos que estar muy atentos Y además lo he dicho Digo esta semana Digo faltan cuatro días Para que se Para que se diga todo como tal Digo Van a sacar sí o sí Un trailer Pero yo no sabía Que iba a ser el trailer De Rehammer Más que nada Porque ya se filtró Bueno ya se filtró Ya se dio a conocer En la cuarta escuadra Pero ahora de repente esta Bueno Igualmente nos queda todavía El trailer del operador ¿Vale? Pero bueno Amigos Sin más Un buen like Siempre se agradece Y por supuesto Síganme En todas mis redes sociales Que están Allí al fondo Siempre se me olvidan Amigos Adiós Claro que sí ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 Gracias.